Ando que arriba abajo Buscándola al trabajo Amarrando los ratos Haciendo intercambio Con el producto que me manda la pleba El mérito Culiacán Extraño a mi hermano Ese mentado marro Norte de Carolina En donde está empanado Pero no se confundan el negocio Ahora yo lo eché a andar Saludo a la plebada Del bajito artillada Mi compadre ya sabe También al sin palabra Estamos a la orden para lo que manda Y en donde va a trabajar Pero a la hora de descansar Agarró Camino para Culiacán Un ratón Semana Santa con la banda Y la banda papistea El perro de Chumbo, mi compa Los amigos de la L El perro de Chumbo, mi compadre El perro de Chumbo, mi compadre Y el gordo de Chumbo, mi compadre Y el gordo para el llamado Siempre a tiro van a estar Y aunque en el sol andamos Somos ya en pie en los andros Bucanas en mi vaso Seguimos contorreando Hasta que muera China Quintos de esta clip Los billetes pa' gastar A mi padre un abrazo Nunca me deja bajo Mi madre ni se diga Siempre en mi mente cargo De vez en cuando Paldorando a la panita Yo me voy a visitar No demos a la vuelta Aquí o allá en mi tierra A mi me dicen chupa También los de entre letras O también me llaman Larito la pleba Siempre listos pa' accionar Pero a la hora de descansar Agarró Camino para Culiacán Un ratón Semana Santa con la van Y la van a pa' pestear La va a pestear La que deba La que deba Gracias por ver el video